En otros temas, el pasado viernes, la sección instructora de la Cámara de Diputados inició las sesiones públicas para revisar el caso de desafuero del gobierno de Tamaulipas, del gobernador en específico, Francisco García Cabeza de Vaca. Estuvo presente el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. Esto fue lo que ocurrió. En la inauguración del Tribunal Mediático para ventanear los movimientos financieros de políticos bajo sospecha del gobierno, la Cámara de Diputados fue escenario virtual para conocer de qué se le acusa al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, a quien la Fiscalía General de la República pide quitarle el fuero para seguirle un proceso penal. ¿Qué se denunció? Se denunció una compra de departamentos con recursos de posible procedencia ilícita. Las operaciones no son acordes, no son acordes con sus declaraciones patrimoniales, ya que de 2015 a 2019 reportaba ingresos por 42.1 millones de pesos, es decir, declaró un 33% de sus ingresos. Santiago Nieto presentó detalles de casas, departamentos y ranchos en México y Estados Unidos, propiedad del gobernador y de sus familiares, y habló de empresas fachada utilizadas por el narco. Eso no quiere decir que el cártel de Sinaloa esté relacionado con el señor Francisco N., lo que quiere decir es que las empresas que fueron utilizadas y con las que tiene transacción financiera, las dos empresas que terminaron enviando dinero a la SOFOM, son empresas que han sido utilizadas por el crimen organizado. Fue una comparecencia convocada por diputados para conocer las operaciones que la Unidad de Inteligencia Financiera detectó y que dieron paso a la investigación por presunto fraude fiscal en la venta de un departamento. Pero en su exposición, Santiago Nieto fue más allá del departamento, habló de obras públicas inconclusas en Tamaulipas, del pasado del gobernador, y lo vinculó con sucias inversiones en energías limpias. El rancho se encuentra en Soto de la Marina, Tamaulipas. Resulta relevante porque muchos de estos están relacionados con la idea de generar campos de energía eólica. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, quien no participó y solo observó a través de la plataforma Zoom, fue testigo del enfrentamiento entre Santiago Nieto y su abogado Alonso Aguilar Cíncer por el tema de la venta del departamento en Santa Fe y por el cual se abrió la investigación. Está proporcionando datos el señor de la Unidad que no son materia de la solicitud de la Fiscalía y que me parece que son impertinentes. Bajo ninguna circunstancia nosotros estamos calificando nada, simple y sencillamente estamos describiendo hechos. El objeto de la pregunta, lo voy a decir, es que en la denuncia no aparece. Quiero decir que no me molesta el licenciado Aguilar Cíncer, como tampoco me molestó cuando me denunciaron por el tema de César Duarte, que por cierto está preso en Estados Unidos, por los mismos argumentos que hoy usted ha expresado. Doctor, yo nunca le he presentado a usted una denuncia, ni en el asunto de César Duarte ni de nadie. Si ofendí a la defensa en algún momento, le ofrezco una disculpa y recibo la aclaración pertinente que se me ha hecho. Los representantes de la Fiscalía impugnaron en varias ocasiones las preguntas que el abogado defensor hizo tanto al procurador fiscal, Carlos Romero, como al titular de la UIF, quien aprovechó la ocasión para precisar que esta no es dijo una persecución política. No hay ningún tipo de persecución política, nada está orquestado en ninguna parte del país. Se trata simple y sencillamente del cumplimiento de las normas del Estado de Derecho. Pero la respuesta del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca no se hizo esperar. Esto fue lo que dijo horas más tarde. La solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía General de la República se basa exclusivamente en la compra-venta de un departamento que fue reportado con toda puntualidad en mis declaraciones patrimoniales y fiscales. Resulta lamentable que el doctor Nieto Castillo exponga información que no guarda vinculación con el caso. Peor aún, que además incluyera datos y conjeturas notoriamente falsas. En esta audiencia quedó más que claro que no hay pruebas en las denuncias y en el expediente de todas esas fantasiosas imputaciones. Ninguna de las casas que mostró en su presentación es de mi propiedad. La realización de esta audiencia pública vulneró los derechos humanos a la presunción de inocencia y a la privacidad debido a que se formularon especulaciones sin sustento y se difundió información imprecisa y descontextualizada sobre mi patrimonio y el de terceros.